bueno buenas tardes y buenas noches yo soy el illuminati yo soy illuminati aquí estamos yo soy irakon y vamos a darle para que vean este juego que es injustice voy a ver si me puedo desaparecer de la vista de ustedes para que puedan ver los personajes y ahorita regreso a la presentación pero espero les guste este juego que pues la verdad está está interesante y bueno ahí está el juego a pérenme pero me faltó algo me faltó algo visto jóvenes ahí estamos ya para que escuchen el audio del juego y estamos en justice 2 con este que es batman que la verdad no me gusta su apariencia de este batman esta harley queen siento yo que está como que medio robada de la película de la película de cómo se llaman estos suicides 4 y está el internet verde está firestorm el olvidado firestorm está aquaman este es el original aquaman no el que destacan en las películas pero bueno tenemos a canario negro yo no la verdad no lo ubico canario negro dice darse el enemigo número uno de digamos así de superman está la mujer maravilla que debe de haberse parecido a esta chica de no pues no me aparece a la a la galo 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 esta black adam está capitán frío Atrocitus, no sé quiénes sean, al misterio de la historia, el Guasón, que sigue a todo deformado obviamente, y unos personajes textos, vamos a empezar por los del lado izquierdo, tenemos a Hellboy, que va a ver que asco, a Sub-Zero de Mortal Kombat, y cosa del Pantano, es el primo de las películas, tenemos a Cyborg, que ya es parte de la historia, al igual que Gatúbela, Gatúbela la sigue haciendo igual, tenemos a Flash, que también ya es parte de la historia, tenemos a Bublbidl, Bublbidl, Bluebidl, 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 Escarabajo Azul, Dr. Destino, vámonos, miren cómo está esto del Dr. Destino, este es Green Arrow, ya está de sobra, yo siento Green Arrow, está también aquí Supergirl, la Superchica, Black Manta, ese sí no lo ubico, para que les engaño, y Enchantress, que tampoco es un diablo, sea, por este lado, y por el otro lado, tenemos a personajes como Gorilla Groot, parece de la película de, ¿cómo se llama?, Planeta de los Indios, tenemos a Chita, no sé de dónde está Chita, a ver si me recuerdan ustedes, me puedo decir, tenemos a Deadshot, Deadshot, tenemos a Hierba, Hiedra Venenosa, claro que sí, aunque le falta más, más físico ahí, que esté más ahorita, Starfire, que no sabemos quién sea, Atom, que ya también es de la vieja escuela, tenemos a Robin con capucha, tenemos a este espantapájaros, que se ve feo, no es el espantapájaro original que conocemos, como una mutación, tenemos a Vayne, el enemigo infalible de Batman, el que pudo haberle hecho mucho daño, a Bryaniac, Bryaniac, no sé quién sea Bryaniac, pero imagínate que tiene una bolsa así medio asquerosa, tenemos a Raiden de Mortal Kombat, y por último tenemos a alguien que me gustó, la verdad es que estuviera aquí, mi apoyo, con todo a las Tortugas Ninja, y son las Tortugas Ninja de la película, ni siquiera son las de las caricaturas, aunque, voy a hacer unos toques con ustedes, la neta, sí hubo Don Gray, hubo Don Gray en el juego, no se veía así, y bueno, vamos a dejar con la Tortugas Ninja, a ver, espérame, 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 pero, espérame, no, no sé si los conjuntos los están aquí despequeando, pero, bueno, espérame, y bueno, a ver el Superman, vamos a ver superman contra quien les gusta, contra este vamos a ver gorila que les parece y vamos a dejarlo en intermedio objetivos acercándose a ciudad gótica vamos a ver cómo nos va y ahora sí voy a aparecer para ustedes aquí estoy para no tapar mucho la toma del juego entonces yo creo que me quito el marco y vamos a ver cómo carga el juego, la verdad un saludo para todos los que nos están viendo vamos a ver cómo nos va te metes en un juego peligroso Brainiac me ofreció un mejor trato sólo tú podrías hacer tratos con el demonio no me gusta el mejor me de Batman ahí pasó algo a ver a ver cada que hago el momento diferente qué como ahí a ver a ver abandonaste este planeta no me gusta el Batman pero faltan los como ahí las 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 Miren, cada que hago un golpe. Hay que volver a hacer otro combo diferente. No se que hice, perdiste algo. Voy a hacer mi golpe especial para ganar. Bueno, pues ganamos esta partida. Vamos a jugar con otro peleador. Vamos a jugar con las tortugas nincha, que es algo que queremos rápidamente. Y vamos a jugar. Vamos a jugar con las tortugas nincha. 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 caray ah me gano sopas ah caray eso queda feo ah si aqui voy hermano des mi turno santos caparazones mmm no fue una tarjeta Leonardo gana eso servirá pues bueno dejen aparezco otra vez dejen aparezco otra vez pues bueno la verdad es que aquí está el juego de las otorgas ninja la verdad no es como lo que yo esperaba este prácticamente no está mal no es pero tampoco no es digo después de haber jugado el 1 esperaba mejores gráficos la verdad sinceramente esperaba mejor desempeño en las peleas entonces la verdad siento que se jugaba mejor el 1 entonces espero yo traerles la historia de Injustice 2 la historia y bueno pues ya comentaremos durante esta etapa del juego que opinan ustedes como lo ven a mí sinceramente no me gustó mucho ahorita pero bueno vamos a irnos chavos vamos a irnos y pues ya saben más que nada de por suscribirte darle like activar la pantanilla de notificaciones para que te den cuenta cuando llegan nuestros videos yo me despido yo soy Dracón espero que los haya gustado este como se ve más o menos el juego de Injustice 2 verdad si me decepcionó un poquito eh no me siento tan tan a gusto como que digo entonces no sé yo lo tendré fue este pero fue este fue este y no no fue donde esta donde esta ay así como que se vea hay terminado si pues dale chavos yo me despido buenos días buenas tardes buenas noches bye bye felices juegos i